¡Suscríbete al canal! Y nos vimos No, por ahora no En ese mundo de los sueños Suceden cosas que aquí no parecen posibles ¡Sí! Esto es Indrusos 14 años ¿Probaste la nueva Pepsi Max? No, no sabes lo que te estás perdiendo ¡No me hagas enojar, maldito! Puedes llamar a muchos locutores Para grabar lo que tú tienes que grabar ¡Ya te lo he dicho! Ok, no te voy a convencer En cada gine, en cada shopping, en Sportline Todo para vivir el deporte Todos los personajes están en www.imagena.com Este mensaje es para informarle que su línea celular A veces la mejor inversión Es guardar el dinero en el bolsillo Y en Damas, Texas Este martes Por Eyaní HD Todo el fútbol Toda la pasión Se vive aquí En Univisión Deporte El juego del miedo Muy pronto Ramón Ayala El poeta de la selva y el río Una película de Marcos López Fivertel presenta League of Legends Serie de campeonato argentina Edición 2013 ¿Querés seguir a tu equipo? Te presentamos una nueva manera de estar informado ¿Conoces esta canción? Sí Obvio Es Coldplay La banda más grande de todos los tiempos Royal Blood Incluye su nuevo single Lights Out Disponible en disquerías y tiendas digitales Es Warner Levante la mano quien alguna vez dijo ¡Qué espanto! Al ver la foto de una famosa A cara lavada en una revista Nunca dejes de creer No importa cuándo Pero en un momento creíste Y ya nada volvió a ser igual Solo por hoy en Club Coupon Disfrutá una promo increíble Aguarde por favor Estamos buscando ganador Lo último en juegos para tu celular Motos, tiros, fútbol, aventuras Ideos policíacos Estado de Florida, Miami Aquí el oficial Smith El automóvil se escapa Está zigzagueando Bueno, pará, pará un poquito Pará, pará, pará No grites que no vendes nada Pará, pará Subió el volumen de la radio Prestame atención Estás aburrido con tu vida ¿Querés dejar a tu novia? Ah, ¿ya te dejó ella? Hoy en Club Coupon Disfrutá una oferta de mostaza muy grande ¿Es este el tipo de chica que toma dada Moscato? ¿O sí? Quédate acá Para que te lo digo más locutor Quédate acá ¿Te gustó ese? Quédate acá Quédate acá Quédate acá Como en un viaje hiperdimensional Similar al de las películas Penetré en el cerebro Y quedé ante un universo pleno Este domingo a las 19 No te puedes perder El nuevo episodio de Los Simpsons Nueva temporada Mayumaná en Argentina Es otra producción de Phoenix Entertainment Group ¿Te gusta, no? Como te gusta Toda la emoción de los eSports Llega a la Argentina Con la Copa Latinoamérica 2014 La gloria te espera Porque en esta nueva Argentina Lo mejor está por venir Nunca dejes de creer En la Argentina Que creyó en vos Acordate Lunes a viernes 22 horas Solo por volver Claro, papá Esto también lo hace un locutor El contenido de este programa Puede impresionar Algunos espectadores Ingresá en www.clubtvfamosos.com Y registrate En vivo Aunque tal vez digan Este hombre está loco Es esquizofrénico No sabe cuál es Su verdadera voz HFBC presenta Cuisine & Vines Expo 2014 Escucha, Homero Tienes que pagarme La cerveza Duff Que me debes Y tienen que elegir A Héctor, por favor Lo llevo Pero no lo decidimos nosotros Mmm Héctor Cerveza Rosquilla Elijan a este baboso Si Elijanlo Es un ebrio Como nosotros Cállate Barney Nadie te dijo Que hables tú Soy el señor Burns Elijanlo a Héctor Este demo está Excelente Y te puedo hacer A Marcelo Bonelli También A Diva Argentinos O también Puedo hacer Chichichel Qué pavada Este demo No te van a elegir O te puedo decir Subite a la cornisa Soy Luis Majul Elegilo Héctor Soy Luis de Lía Hay que elegirlo a Héctor Si no los voy a odiar Más amor 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 Claro que sí Soy Pipo Chipolotti Ese pibe Es muy bueno Es buena onda Argentinos Desde el cielo Les digo Elijanlo a Héctor Están nerviosos Bueno De la rúa Soy el Petty Allure Cristian Lo tienen que elegir a Héctor Porque tiene unos hongos Que te hacen re volar Y todas las voces de caricatura Que quieran hacer ustedes Pueden cambiar la voz Pueden hablar así O puede hablar Como lo que ustedes miran Aquí no importa nada Puede ser Un pequeño pajarraco volador O de golpe transformarse En un tremendo monstruo Que se los coma a todos Eso lo eligen ustedes ¿Y cómo pueden pasar de esta voz? A esta pequeña voz Rápidamente Y ustedes pueden pedir lo que quieran Y lo intentaremos Si no nos sale Bueno Elijan a otro No digas eso Tienen que elegirnos a nosotros Estúpido Gracias por escucharlo Soy Héctor Rossi 1156356803 Ahí me conectan Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video